¿Qué es la presidencia de la República? Cuando se marca su nombre porque está por encima de muchos otros que son también personas importantes de la vida pública. Hay mucho que hablar con él, acaba de regresar de una gira por Europa, la prensa señala que fue una gira exitosa. Vamos a escuchar no solamente informaciones al respecto sino también sus ideas con respecto a sus aspiraciones. Le damos una cordial bienvenida a Ranfis Domínguez Trujillo. Doctor, buenos días. Ana Mercy, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de estar aquí tempranito, tempranito. Y lluvioso. Y lluvioso. Y lluvioso. Señores, miren, comenzando la entrevista, para que no comiencen a decirme cosas en las redes. Agarré la gorra, ¿eh? Ustedes saben que la gente de Ranfis me odia. No sé por qué. No, no digas eso. Me dicen cosas extrañas. Comunicación. Ranfis, presidente, 20, 20. Comunicación, porque este es el sector comunicación. Sí, sí. Usted sabe el dinero que ha invertido en una gorrita de esa, ¿verdad? Eso tiene más puntada que la misma gorra. Bueno, porque también te puedes... Para lo que sabemos de gordada. No, no, óyeme, tú sabes de eso y sabes que puedes hacer una gorra. Sí. Una gorra. Una gorra. Exactamente. Y cinco o seis. O cinco o seis, exacto. Sí, pero aquí hay una inversión en puntada. Ella sabe de eso porque tenía una empresa de eso. Eso no tiene madre la inversión que hay ahí en puntada. Ustedes no han visto que los políticos pobres lo hacen como pintado. Es por puntada. Los pobres lo hacen pintado como una serigrafía. No, yo no tengo cuanto. Solamente ponme Ranfis, presidente. Quita comunicación. Quita comunicación, quítale el nombre, quítale el nombre. ¿De dónde sale todo este dinero para esta campaña política? Mira, increíblemente, nosotros, gracias a Dios, debido a todas las condiciones que tenemos de apoyo dentro de la República Dominicana y fuera también, hemos podido hacer una campaña con muy pocos recursos. Yo diría que una ínfima parte de lo que se gastan los políticos tradicionales y nosotros contamos con el beneplácito de muchos empresarios internacionales que han visto en este proyecto la posibilidad de invertir en el país y dentro del marco de un sistema de justicia que funcione, mitigar el riesgo político y un sinnúmero de factores, y han dicho, te apoyamos desinteresadamente porque creemos en tu proyecto y queremos regresar a la República Dominicana y muchos que han querido, que no son de República Dominicana, que quieren trabajar aquí. Ahí estoy yo un poquito confundida. ¿Ese apoyo viene del sector internacional, no de a nivel local, para lo que es la candidatura de Ranfis? Gracias a Dios que nosotros hemos logrado aglutinar dentro de la diáspora dominicana, tanto de Europa como de Estados Unidos, un gran apoyo. Y ustedes saben que, bueno, uno de los organismos más importantes de Estados Unidos se llama el NSA, que es la Asociación Nacional de Supermercados, compuesto en 90 y pico por ciento por dominicanos. Hay muchos dominicanos que han salido de aquí y en un país donde se le ofrece oportunidades y un sinnúmero de cosas, han sido sumamente exitosos, pero quieren regresar a su país. Y esas son las gente que están apoyando desinteresadamente porque dicen, mira, yo no aspiro a ningún cargo, yo no quiero nada, yo lo que quiero es que ustedes arreglen el país para yo poder volver. Tom, la prensa habla de que tú regresaste hace unos cuantos días de Europa y que lograste tener una gira exitosa. ¿Por qué ese término? ¿En qué consistió eso? Mira, realmente nosotros tenemos mucho apoyo allá en Europa. Allá hay una gran cantidad de votantes dominicanos. ¿De qué países habla España? Bueno, nosotros empezamos en Londres, seguimos a Italia, de ahí en España, donde visitamos Madrid y Barcelona, de ahí a Holanda, los Países Bajos, donde se aglutinaron las personas de Suiza, asimismo de Alemania, y terminamos entonces en París con el equipo de nosotros allá en París. ¿Se paga para allá un encuentro con Ranfis? No, absolutamente, le puede preguntar a cualquiera de esas personas. En Estados Unidos, tu amiga mía pagó 200 para ir a verlo, usted, yo la quería matar. No, yo le voy a decir una cosa. ¿Usted era la cartera y lo vestido? Quizás fue un almuerzo o algo, ¿verdad? No, hay fiestas que se hacen que son de recaudación de fondos. Pero 200, son 200 dólares. No, yo no sé cuánto se ha cobrado, porque le voy a decir una cosa, realmente esas actividades, cuando se hacen en sitios buenos allá, ustedes saben que son caros, pero yo le voy a decir una cosa, las recaudaciones que nosotros hemos hecho por medio de esas actividades ha sido muy poca, muy poca verdaderamente, porque realmente ha sido un asunto de tratar de cubrir los gastos, que es mucho, pero aquí hay políticos que hacen cenas aquí que valen creo que 100 millones de pesos y 50 millones de pesos. ¿La suya cuánto cuestan aquí? No, nosotros no hemos hecho aquí cenas de recaudación. Nosotros no hemos sustentado, incluso le voy a decir algo, yo he sido uno de los principales apoyadores de esta campaña, o sea, en materia económica, yo he invertido una gran cantidad de recursos porque yo creo también en este proyecto. ¿De cuánto estamos hablando de la diáspora? En todas esas partes que visitaste, ¿la gente vota? Absolutamente. ¿Y de qué cantidad estamos hablando? ¿Qué porcentaje? Entre la diáspora de Estados Unidos y la diáspora en Europa, estamos hablando aproximadamente unos 620 mil votantes que pueden ejercer el voto en cualquier parte del mundo. Lamentablemente hay más de 2 millones de dominicanos en esa diáspora, pero solamente 600 mil y pico, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Hemos lanzado una gran campaña para que esas 600 mil personas, donde nosotros tenemos unos números realmente exorbitantes de dominicanos que nos apoyan, que busquen a su gente aquí, porque por cada dominicano de afuera tienen 4, 5, 6, 10 personas. Pero se supone que los partidos mayoritarios son los que tienen también mayor militancia y organización en esos países. No, para nada. Yo le garantizo que la militancia nuestra en esos países es mucho mayor que cualquier otro partido. Allá no hay nada que buscar dentro de los otros partidos. Yo estuve en Ginebra, Suiza, y encontré en un chinchorro, en una de las principales avenidas, un afiche de un partido político dominicano. Sí, no, absolutamente. Yo hasta me hice una foto porque yo no lo creía. Absolutamente. Pero si va a España, si va a Francia, si va a Inglaterra, yo mismo me quedé sorprendido de la cantidad de afiches que tenían por todos lados. Laonfi, en este proceso que estamos a nivel electoral en la República Dominicana hay un cronograma que deben cumplir los partidos políticos de acuerdo al órgano rector, que es la Junta Central Electoral. El día 6 de octubre hay partidos que se acogieron con la parte primaria que deben llevar su candidatura, deben presentar la misma, deben hacer una serie de requisitos que deben cumplir en todo lo que tiene que ver con este proceso de elecciones del 2020. El partido que preside, ¿se acoge a estas reglas? ¿Tiene algún compromiso el día 6? ¿O ustedes van así como por arte de magia directo para la presidencia? ¿Cómo es? Mira, no, realmente el plazo que nos afecta a nosotros directamente es el 27 de octubre, que es cuando se tiene que presentar, es el plazo final para presentar todas las candidaturas presidenciales y a todos los niveles. Y porque nosotros no tenemos primaria, nosotros vamos a hacer una convención donde vamos a seleccionar todos los candidatos finales porque tenemos precandidato. Entonces, ese es el plazo que nosotros tenemos, como mira, vamos a decir, final. ¿Y están listos? Absolutamente. Ayer incluso... ¿Todas las candidaturas? Nosotros tenemos ya una, diría que tres cuartas partes de las candidaturas a nivel nacional, pero siempre he dicho, yo no voy a llenar espacios. Si nosotros tenemos tres cuartas partes de los candidatos que son candidatos buenos, por ahí nos vamos. Yo no voy a llenar espacios buscando candidatos a cualquier nivel simplemente porque se quieren candidatear. Por ejemplo, usted no va a llamar, ven, Ángel Puello, tú vas a ser el candidato alcalde del distrito. No, yo se lo dejo a la voluntad de cada cual, pero realmente tenemos candidatos muy fuertes. Ayer estuvimos en Santiago Rodríguez, donde dejamos la plancha completa lista desde diputado, senador, alcalde, regidor, así mismo en San José de las Matas. Pero eso es interesante porque muchos partidos políticos por llenar ponen a cualquiera. Y ahí aparecen narcotraficantes, criminales, delincuentes y un largo etcétera. Nosotros hemos creado... ¿Eso lo hemos visto? Sí, nosotros hemos creado una comisión. Ahí estamos viendo imágenes, señor Domínguez, de sus actividades. ¿Dónde es esto? Eso fue inaugurando el local número 73, que es en San José de las Matas, Sahoma, como le dicen. Y eso me complació muchísimo ver todas las personas que se apersonaron, que fueron allá a darnos apoyo. Eso fue el sábado en la tarde, después hicimos una caminata por el centro de la ciudad y fue mucho apoyo que recibimos. Al otro día, es decir, ayer salimos para Santiago Rodríguez, donde dejamos inaugurado en Sabaneta el local número 74 y seguimos abriendo más o menos dos o tres locales todas las semanas para llegar hasta 158 locales en el territorio nacional que en los próximos dos o tres meses vamos a tener ya cumplido ese requisito. El comando de campaña de la avenida 27 de febrero, casi esquina de Fillón, el quizás el más amplio que hemos visto o el local de su partido más amplio, ¿cómo se sustenta? No, todo igual, nosotros tenemos un presupuesto, yo con eso soy muy estricto. ¿Con eso nada más? ¿Pero usted hace que esa gente suba por la escalera? No, yo subo por la escalera, hoy no porque estoy un poco agripado, pero ellos me acompañan. Usted le dice, usted da órdenes, disciplina, por la escalera compañero, suben todos por la escalera. No, yo dejo que todos, si quieren tomar el ascensor que lo tomen, pero la gente mía sabe que hay que ejercitarse, hay que estar en forma. Pero lo mismo. No, no, yo dejo cada cual porque los barrigones no pueden correr y andar para arriba y para abajo. Usted sabe lo que son esas caminatas. Yo fui al desfile allá en Nueva York hace un par de semanas, duramos tres horas caminando, pero no derechito, sino de lado a lado. Señores, y yo les voy a decir una cosa, mis hijas que fueron a ese desfile, mi amor, ¿ustedes se quieren sentar? Ay no, papi, nosotros no sabemos cómo tú haces esto, pero vamos a seguir, vamos a seguir, pero ya tenía la lengua afuera. Sí, eso es disciplina lo que hay en su partido, no es que es dictatorial, no es que usted lo lleve en las venas, no es que usted lo va a implementar en el país, sin nada por el estilo. Yo creo que yo tengo una formación muy ordenada, muy disciplinada, que es lo que hace falta en la República Dominicana, cumplimiento de las leyes y lo que sí exijo es que cuando se hace un compromiso, que se cumpla. Sí, Raffi, te miden y tú vas teniendo una buena posición en las encuestas, eso asombra a muchas personas. Y vemos que ya la situación no es la inicial, cuando tú llegaste, el nieto de Trujillo, no sé cuánto, bueno, reciente también un grupo en Montecristi, creo que fue. En Salcedo. No, en Salcedo. En Salcedo, pintó una casa de negro, no sé cuánto, la Saltar, el local del partido. Correcto. Bueno, sin embargo, también vemos cómo tu aspiración y tu carrera política va ascendiendo, porque se puede ver en una serie de detalles. Esto molestará mucho a los antitrujillistas, pero pienso yo también que los propios políticos nuestros, con sus enfrentamientos, con sus fallos, con su falta de cumplir las promesas prometidas, no haber podido enfrentar problemas de la sociedad que la sociedad demanda, como la inseguridad. Entonces, hacen comparaciones. Por decir, que venga Trujillo, pero no lo dicen porque venga lo malo de Trujillo, sino la seguridad, de sentirse tranquilos, seguros, protegidos. Y quizás todas esas cosas te han ido favoreciendo, pienso yo. ¿Tú cómo lo ves? No, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que mucha gente tiene ese referente histórico del orden y la disciplina, más allá de los vicios de la dictadura, como yo siempre he dicho, porque yo he visto siempre con objetividad ese periodo histórico de la República Dominicana. Pero sí le voy a decir una cosa, doctor. Yo he visto realmente el apoyo que hemos recibido de una forma preponderante dentro de los jóvenes, de la juventud del país, que han visto en nosotros, sin tener referente histórico, simplemente diciendo, señores, es el único que está enfrentando el poder, porque la gente aquí es tan harto de los políticos. Eso es un dato importante. Son más los jóvenes que te apoyan que las personas viejas, porque se pudieran decir, esos viejos son trujillistas que están... ¿Jóvenes y mujeres? Jóvenes y muchas mujeres. Oígame, en la reunión de ayer... ¿Y por qué te hace así como muchas mujeres los saborean? Es que a mí me encanta ver las mujeres. ¿Sabes por qué, Ana Mercy? Porque tenemos que integrar a la mujer plenamente en la política. Por eso es que yo he dicho, el 50% de mi gabinete va a ser reservado para la mujer dominicana. Déjeme ver, de la 20 gente que andan con él, cuántas mujeres son. No, pero oígame. Pero ese es un detalle importante. Váyanse al comando de campaña, que hay que cargar muchos equipos, váyanse al comando de campaña para que ustedes vean. ¿Su equipo es femenino? Muchas, muchas. Y yo feliz. Ese es un detalle para analizar. O sea, no son los viejos trujillistas nostálgicos los que están apoyando a Ranfi y Domínguez. Hay un gran porcentaje de la juventud... Que no conoció a Trujillo. Que no conoció a Trujillo. Y eso entonces es para analizar. Es problemático. Porque cuando un pueblo no conoce su historia, puede ser que la repitan. No puede tener una parte de la población ese miedo de que usted sea como que su abuelo reviva, reencarne. No, yo entiendo y siempre he sido sensible al dolor de las personas. Y las personas incluso que enarbolan ese, vamos a decir, esa idea. Pero yo digo, señores, yo soy producto de mi entorno, tal como Trujillo fue producto de su historia, de su entorno en ese momento donde salía del conchoprimismo, la inestabilidad sociopolítica del país. Yo salgo de la democracia mejor formada del mundo allá en los Estados Unidos y mis ideas, incluso le voy a decir algo. A mí no me pueden señalar como antidemocrático porque justamente el único que está proponiendo desmontar la institucionalidad gubernamental que nace en la dictadura es Ranfi y Domínguez Trujillo. Yo digo, señores, el gobierno centralizado que nosotros tenemos nace en el 1930. Hay que desmontarlo, es un sistema arcaico. Vamos a poner el poder en manos de la ciudadanía. Vamos a hacer que el pueblo elija a sus jueces. Vamos a hacer que el pueblo elija al presidente de la Cámara de Cuentas. Y los cargos electivos que deben estar, o los cargos que deben estar a la merced y bajo el escrutinio del pueblo dominicano. Eso es democracia. Y eso sería soñar en un sistema como el que vive la República Dominicana, que nadie ha podido cambiar. Y que durante los últimos tiempos, cuando analizamos el discurso político, los cinco principales problemas de este país no se han resuelto. Mira, yo creo que el pueblo está listo. Y hace algunos años vimos la manifestación del pueblo que se ha decidido tirar a las calles. Empezamos con la Marcha Verde hace algunos años. Yo fui el primero que salí en la Marcha Verde. Me fui y participé entendiendo que eso podría resultar en una solución para el país. Pero el pueblo ya está activo. El pueblo está despertándose de ese letargo y entendiendo que si no participan en los procesos, no tienen derecho a réplica y no tienen cómo exigir. Entonces, el pueblo quiere tomar el toro por los cuernos y participar en los procesos. Y eso lo estamos viendo nosotros a nivel nacional, donde la gente va a todas las actividades sin que le paguen 500 pesos, sin un picapollo y sin un pote romo. La gente que va donde usted, usted no le da nada ni agua. Absolutamente. Bueno, un agüita, claro. Porque se tacaña. Eso sí. A mí no me inviten a pasar trabajo. No te damos tu botedita de agua. Pero mira, la gente va por voluntad propia. La gente va no porque quieren algo, sino porque aspiran a un mejor país. ¿Cómo van las mediciones? Tú haces tus propias mediciones y otros hacen otras mediciones. ¿Cuál es la situación desde tu punto de vista? Mira, yo le puedo decir que nosotros estamos muy bien posicionados. Nosotros estamos en el tercer lugar, ahora mismo muy cerca del segundo. Eso lo tenemos muy claro. ¿Quién está en segundo? Bueno, en segundo se la rejuegan entre el PRM y el PLD. No un candidato específico. Siempre están entre uno y otro, dependiendo de dónde uno mide y un sinnúmero de factores que inciden. Lo que pasa es que, mira, las encuestas hoy por hoy no son válidas ni buenas. ¿Por qué? Porque tenemos 20 y pico de candidatos. Entonces, ahora se puede medir intención de voto, lo que sí sabemos el nivel de rechazo que tiene el PLD. Eso sí está claro. Todos los candidatos dentro del PLD tienen un alto nivel de rechazo. ¿Por qué marca usted más que los aspirantes del Partido de la Liberación Dominicana, que tienen toda una vida haciendo política en nuestro país? Yo creo que nosotros entendemos que ya hay que sacar la plaga morada. O sea, nosotros no podemos hablar aquí del PLD. Es un partido que ha sido extremadamente dañino para la República Dominicana. Y vemos que hay una división. Y eso a nosotros nos alegra porque significa que es el final de ese partido. ¿Usted se entra en la corriente del PRM que prefiere que ellos se dividan para resurgir o que prefiere trabajar para ganarse ese apoyo del pueblo de manera incuestionable? Mira, yo estoy trabajando en ganarme el apoyo del pueblo. Yo creo que inmiscuirse en los asuntos de otro partido, como está haciendo el PRM, oígame, eso es como dice, esperar que maten al nati muerto para ver si uno entra. No, yo aspiro a ganarme el sentimiento, la emoción, el apoyo de un pueblo, sin importarme lo que pasa. Nosotros estamos calladitos que ellos mismos se embolujan y resuelven su cosa, porque dentro del PRM también hay ciertas situaciones que van a salir a relucir. Nosotros estamos trabajando tranquilamente. ¿Tú irías solo o se han acercado a ti para alianzas, buscando apoyos, formando frentes? Nosotros hemos sostenido conversaciones con numerosos partidos que quieren apoyar. El problema es que yo he sido muy claro y contundente. Nosotros vamos a favorecer alianzas, pero que no sean alianzas tradicionales, que lo que buscan es prebendas y recursos y posicionar a los miembros de ese partido en un posible gobierno. Nosotros queremos alianzas patrióticas, que digan, mira, nosotros queremos sacar al PLD, nosotros queremos un mejor mañana para el país, vamos a trabajar en aras de eso, vamos a favorecer al pueblo dominicano. ¿Y entonces qué pasó si esa es la propuesta de usted que sale de la alianza con el PDI? No, nosotros nos retiramos del PDI, simple y sencillamente porque nosotros no podemos incurrir en un grave error, que es favorecer a los proyectos políticos, que son partidos bisagras, que lo que han hecho a través de los años es buscar prebendas, cargos en el gobierno, a cambio de hacer una alianza. Eso no puede ser. Yo necesito a Ramf y una plataforma. Se sacudió a tiempo. Sí, sí, sí. No, lo que pasa es que le soplaron en el oído. En estas elecciones con el PLD, la que viene con el PRD, el pasado con Ramf y es con quien mejor me vaya. Pero ¿no le conviene a usted como candidato a una plataforma que le permita competir en los comicios y que le dé base, que sustente su candidatura en la República Dominicana? Mira, nosotros tenemos ya consolidado por todo el país, ya tenemos 74 locales, vamos a tener 158 locales porque ya tenemos estructura en los 158 municipios, nosotros propiamente, en las 32 provincias y una gran parte de los 234 distritos municipales. Pero ya en los próximos días vamos a hacer un anuncio porque hemos logrado un gran acuerdo con una plataforma política que nosotros vamos a tomar y realmente apropiarnos de todos los, vamos a decir, los ciudadanos que están apoyando ese proyecto. Vamos a unar esfuerzos con la gente nuestra y vamos a llevar una plataforma fuerte y consolidada a los comicios. Siempre usted, presidente. ¿Usted no cede ese espacio? ¿No lo negocia con nadie? Ah, no, es que yo no lo negocio, yo estoy a la merced del pueblo y yo siempre he dicho el que me elija y me apoya, bien, y el que no, ahí entonces me acogeré a la decisión de la mayoría. Cuando la mayoría, como todo en la vida, puede pasar, un día uno gana o pierde, la gente te elige, no te elige. Si el pueblo no lo favorece con el voto en las elecciones del 20, ¿cuál va a ser su accionar opositor al que ascienda o al que llegue a dirigir los destinos de este país? Mira, nosotros tenemos que transformar la política y yo creo que nosotros hemos logrado en gran medida transformar la política. Antes la gente andaba en jipeta para arriba y para abajo, ahora estamos viendo los candidatos caminando como hago yo, de barrio en barrio, puerta en puerta, cañada en cañada, porque esa tiene que ser la forma de tener contacto con el pueblo, o sea que hemos logrado muchos avances, pero luego del 2020 de no ser favorecido con el voto, vamos a seguir luchando por los intereses del pueblo y el patriotismo y todos los elementos fundamentales que tenemos que recuperar a favor del país. Desde mi punto de vista, en sentido general, la sociedad dominicana lo ha manifestado incluso con su apoyo al PLD. Cuando lo miden, es el partido con todavía, por lo menos una buena parte de las encuestas, como partido a vencer. Sí, sí. Y pienso que ese apoyo que ha tenido de parte de la sociedad dominicana es porque ellos vendieron inicialmente una plataforma política, es decir, un programa de nación. Vamos a enfrentar el tema de la educación, de salud, asistencia social, el seguro de salud, seguridad, el tema de la niñez, no sé cuánto, o sea, y le compraron esa oferta. Correcto. Muchos le demandan que se ha hecho algo pero que no se ha completado y que se han desviado y que están enfrentados. Hay críticas y quizás se le haga perder un poco de apoyo o le haga perder apoyo. Tú tienes un programa de nación que presentar. Porque al final la gente lo que quiere saber es, y si esta persona es presidente, ¿qué va a hacer? Mire, nosotros empezamos con 10 puntos de acción que son problemas fundamentales que tenemos que corregir, pero ya estamos presentando ideas en torno a esas 10 propuestas preliminares para consolidar un buen programa de gobierno con una comisión de plan de gobierno que va a presentar el resultado final de todo eso, porque siempre dije desde el primer momento, esto es un proceso dinámico y en la medida que uno va recorriendo el país y conociendo las vicisitudes, nosotros tenemos que ir haciendo planteamientos que vayan en área de resolver esos problemas, claro. Y eso es para mí lo más importante, recibir del pueblo esa retroalimentación. Pero nosotros de por sí tenemos 10 puntos fundamentales para erradicar la corrupción que es reincidente y ha crecido y ha llegado a unos niveles superlativos, para reformar el tema económico porque ya tenemos un endeudamiento que llega más allá de los 52 mil millones de dólares, para poder retomar el tema migratorio y consolidar nuestras delimitaciones fronterizas y resolver esa crisis migratoria que tenemos aquí en la República Dominicana, para resolver el tema del medio ambiente, de la energía, puntos fundamentales que tenemos que resolver, la inseguridad. Hay temas que te favorecen históricamente como el tema migratorio y el tema de la seguridad. Absolutamente. Porque digamos que el gobierno, la dictadura de Trujillo, esos fueron dos elementos que realmente donde hubo una respuesta desde el Estado. Mala, buena, de la mejor manera hecha, en fin. Correcto. Como dicen algunos, en el tema migratorio hubo tablas rasas. Absolutamente. ¿Usted piensa igual? Yo entiendo que nosotros tenemos una situación que se tiene que resolver, pero estamos viviendo otros tiempos y ya tenemos que manejar las cosas de otra forma. Yo sí he dicho que vamos a sacar a todos los inmigrantes ilegales aquí en la República Dominicana, humanamente, respetando los derechos de cada cual, tal y como lo hicieron los Estados Unidos que en el último cuatrenio del presidente Obama fueron más de dos millones de ilegales que fueron repatriados. Nosotros tenemos el derecho y vamos a hacer lo mismo y vamos a consolidar un proceso migratorio donde el que quiera venir puede hacerlo bajo un visado de trabajo, se va a cumplir la ley 80-20 y sí vamos a construir un muro de norte a sur, cuyo costo va a ser entre 500 y 700 millones de dólares, que es una tercera parte de lo que nos cuesta esa migración todos los años, que es alrededor de 12,5% del presupuesto o 2.100 millones de dólares. ¿Usted está consciente de cómo entran esos ilegales a la República Dominicana? Pagándole a los militares en la frontera, aprovechándose, no, imagínese con los grandes empresarios, pero los grandes empresarios tienen que entender que para favorecer la economía y fortalecer tiene que ser una justicia para todos y hay que haber oportunidades, sobre todo para los dominicanos de aquí, porque este país se llama República Dominicana. ¿Los empresarios se han reunido con usted? Sí, nosotros hemos tenido reuniones con muchos empresarios grandes, y hemos sido muy claros y contundentes. El tema migratorio, como lo está planteando Rafi, no lo plantean ninguno de los otros líderes políticos, le tiene un poco de miedo a eso, sin embargo eso está muy claro. ¿Sus seguidores sienten pasión o son como los que aspiran o como los que siguen a algunas religiones? Porque he visto que si no estamos de acuerdo con usted, nos odian. Hay mucho entusiasmo, hay mucho entusiasmo. Mira, uno trata de apaciguar a veces los ánimos de la gente. Dígale que nosotros somos amigos, para que no me digan todas esas cosas. No, pero nosotros somos amigos, yo lo dije en el último programa, y hasta bailamos un merenguito junto para demostrarle a la gente. No, no, para demostrarle que somos amigos, no pasa que usted quería demostrarle al público que debajo de esa chaqueta hay un tigre dominicano. No, pero ven acá, no, mire, yo le digo a la gente lo que más yo respeto. No hay un tigre dominicano. No, pero no, un tigre, un tigre, un tigre, un tigre, un tigre. Porque un hombre que baile así, ya yo entiendo. Señores, si hombre me va tu quiero de aquí para allá, de allá, para acá, y yo no puedo revelar lo que me dijo en el oído. Pero Ana Mercy, ¿qué fue? Porque usted lo que me dijo que yo baile. Ya yo lo voy a decir. ¿Qué mujer que baila o bueno? Es verdad. Es santiaguera, santiaguera. De contuillos. Ay, Dios mío. Usted sabe por dónde. Digo, del Sibao, 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 perdón. Usted sabe por dónde comienza el fracaso de la mujer. ¿Por dónde? En el oído. Ajá. Por eso es que. Si es de bailar, él viene de una familia que bailaba muy bien. Ay, Dios mío, eso es así. Ya queda claro, somos amigos. Somos amigos. Me secreció cosas al oído. Bailó conmigo y me demostró que debajo de esa chaqueta hay un tigre dominicano. No me digan más cosas en ninguno de los videos que tengo. Mira, lo que más yo respeto a Ana Mercy es que somos amigos, pero ella es periodista primero. Y eso es lo que más yo admiro de ti. Y te respeto, esa fuerza es verdad. O casi vecino, pero eso es una prima. ¿Tú ya depositaste en la Junta para cumplir con la ley los detalles de tu padrón? No, no, porque el partido nosotros no lo tenemos. Nosotros hemos venido trabajando bajo los pisos de la ley electoral, del régimen electoral, que es la 1519, que es lo que establece para una candidatura independiente, que todo eso se tiene que depositar con 75 días de antelación. Pero como bien señalé hace un momento, ahora nosotros estamos en proceso de crear esa fusión con una plataforma política ya existente y ya ese partido, esa plataforma, sí cumplió con los requisitos de la... Para poder entrar en el 27. Y aperturando locales en la mayoría de los municipios. Correcto, que ya lo tenemos. Ya en las 32 provincias, gracias a Dios, tenemos locales y vamos muy bien. Me comprometo a que a la próxima gira internacional me lleven a cubrirla, porque yo quiero saber, para mirar, ver cuál es la magia para recibir tanto apoyo a nivel internacional. Me encantaría, me encantaría. Nosotros vamos al desfile de Patterson en el principio de septiembre. Ya usted sabe. Vi ahí en internet que dice un detective, lo señala como detective dominicano, que tú tienes un millón y medio de votos, según la embajada americana. Sí, señor Martínez. Pero eso es un decir, ¿de dónde sale eso? El Departamento de Estado dice. Según me explicaron, esos fueron datos que les reveló el Departamento de Estado. Nosotros tenemos un padrón muy fuerte y yo creo que ya hemos superado el millón y medio realmente de votos. Eso es una... O sea, tú afirmas que ya has superado el millón y medio de votos de seguidores. Es que, mira, en el padrón electoral que nosotros tenemos ya preparado, que hemos venido consolidando, tenemos una gran cantidad de personas. O sea, una gran cantidad de personas. Y eso significa por cada una de esas personas que va a tener uno puntualgo y pico, es el promedio. Entonces nosotros tenemos más de un millón y pico de votos garantizados. Atención, precandidatos de otros partidos. Vayan a ver qué clasecita fue que él dio o aprendió que sale con esa cantidad de votantes. Que le vaya muy bien. Nos reencontró. Sí, porque si nosotros no llegan, usted tiene que tener alguna magia. No, no, no. O es brujo y nosotros no sabemos. No, eso viene por ahí. Se acabó el tiempo, pero gracias por estar con nosotros. Gracias, Ana Mercy. Que le vaya muy bien. Bueno, para los que no vieron desde el principio, ha sido una interesante entrevista con uno de los aspirantes a la presidencia de la República, Ramfis Domínguez Trujillo. Le agradecemos su presencia. Gracias. Y gracias a todos por este espacio. Y bendiciones para adelante, todo por la patria, como digo yo. Amén. Gracias. 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 Gracias.